Hoy que nos toca Basil, hoy nos toca espalda Te veo muy flojo hoy, eh Hoy estamos cansados Hoy estamos cansados A ver, muestra tu poder Basil Tremendo Bueno, hablando de traidor, que hoy te vas ¿A dónde te vas a ir? A ver No quiere hablar del tema Bueno, estamos por entrenar Vamos Basil Aquí está Basil con su sustancia ¿Qué le estamos metiendo, Basil? ¿Qué es? Besías con intamina Son aminoácidos, ¿no? Tremendo La famosa creatina Esto te da todo el power, ¿no? Con remo, con barra libre Que trabaja muy bien las palmas Ahora le vamos a subir 15 más Será 30 kilos No puede, no puede, Basil no puede 60 kilos Te vas a romper la espalda La espalda derecha No subimos el cinturón Para proteger la espalda Así que nada, CBC Le toca a Basil La última Vamos a Basil Le llegó ahí un mensajito Está concentrado Está concentrado La próxima máquina Remo Esta es una máquina muy buena Muy concentrada Y la próxima piña Y la próxima Gracias por ver el video. Me toca a mí, no? Siempre se quiere adelantar. Tremendo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nuestra próxima máquina es la preferida de Basil, que empezamos con cuánto? 15 kilos de cada lado. Ah, se nota perro que anda con energía, no? Anda un poco nervioso Basil. ¡Tremendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así entrenás, eh? Mirá como lo pillé, mirando el móvil. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De entrenamiento intenso. Bueno, Basil, entonces mañana le vamos a dar más caña. Llegamos al final y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¿Es verdad que andas conduciendo sin carné? Por tu culpa. ¡Tremendo! ¡Chau!